Música 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 Viene, el día viene Música 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 No se me acorda de tu lugar Totalmente en contra Y al fin de encontrar Al fin de encontrar Y es el día de hoy Nada nos puede separar Y la vida de amor que vivió A todos los mundos del mar Y nada nos puede separar Tienes y de día a día Como una roquera dentro de la noche Seguirán vueltas ángeles, no hay escabezón No se pierdan, encontramos todos Ahí quedamos los policios antes de dar Cielos y asesinados, ahí me pude encontrar Ahí me pude encontrar Y es el día de hoy que nada nos puede separar Y aquí nada puede vivir a todos Y yo no puedo llevar Y nada nos puede separar Y nada nos puede separar Desde el día de hoy lo que hay en el perro no tiene final Y el día de hoy lo que hay en el perro no tiene final Y el día de hoy lo que hay en el perro no tiene final Gracias por ver el video.